La primavera es sinónimo de alergias y de otras afecciones comunes con síntomas muy característicos. Muchos de ellos se manifiestan en las vías respiratorias y, dadas las circunstancias actuales, es habitual que tiendan a confundirse con la infección por coronavirus. Las personas que padecen síntomas de alergia o asma no están más expuestas al contagio por COVID-19, pero sí a las complicaciones de la enfermedad en caso de infección. Las enfermedades alérgicas afectan a un 30% de la población y que, según la OMS, el asma es una de las enfermedades respiratorias no transmisibles con mayor prevalencia y es importante conocer la diferencia entre COVID-19 y otras patologías para evitar que se disparen las alarmas. Síntomas de alergias son prurito, enrojecimiento en los ojos, en la piel, estornudos, rinitis y congestión nasal. El coronavirus es una patología que se caracteriza donde los pacientes presentan fiebre, tos, dificultad respiratoria, sequedad ocular, conjuntivitis leve, pérdida del gusto, del olfato, cefaleas, mialgias, náuseas, vómitos y diarrea. Es súper importante realizar un correcto diagnóstico entre el uno y el otro. Hasta que exista una vacuna eficaz, debemos aprender a convivir con el virus. Y esto implica que hay que seguir adoptando medidas de higiene y de seguridad establecidas por la autoridad sanitaria. No podemos bajar la guardia, sobre todo ahora que la situación empieza a estar aparentemente más controlada. ¡Gracias!